hola y bienvenidos a este vídeo bienvenidos a cripto systems el canal donde os traigo noticias actualidad números de economía macroeconomía lo estamos relacionando todo con bitcoin cripto monedas nuestras inversiones este portafolio de prueba que tenemos porque nos empuja realmente a tener que invertir ya no podemos tener este dinero fiat lo están degradando lo están devaluando con la inflación y tenemos que hacer algo nos tenemos que educar ver todos estos números y ver por qué la necesidad de invertir si escucháis ruidos es que tengo los vecinos por aquí de obra se están escuchando los los golpes por la estructura del edificio así que pido perdón por eso pero llevan toda la mañana no sé si van a terminar o no y quería sacar este vídeo bueno vamos a hablar sobre los números de los 7 f es porque ayer hemos tenido un día muy bueno en el precio de bitcoin y en los 7 f no vamos a hablar sobre unos gráficos técnicos y una señal que se está repitiendo la segunda vez desde que el precio de bitcoin estaban 25 mil dólares no que es bastante importante y comentarios finales no así que quedarse quedaos hasta el final tenemos información bastante buena y nada darle a like compartir suscribirse al canal para llegar a más gente que le puede interesar toda esta información y y que vean por qué la necesidad de ver todo esto y el problema que tenemos en el mundo con la inflación bueno el precio de bitcoin 71 mil 196 y tir y un 3 mil 808 capitalización del mercado 278 trillones y dominancia bitcoin 54 por ciento no estamos nada mal todas las monedas alternativas están en están en verde y tenemos aquí los gráficos no mirar el gráfico de gráfico de bitcoin 71 mil 141 y cirio me está un poquito más paradito ahora mismo porque toda la atención la verdad que la tenemos en bitcoin no pero bueno antes de llegar a los números de bitcoin vamos a ver unos datos económicos no porque han salido los números de las ofertas de empleo no las ofertas de empleo de los eeuu caen a menor a menor nivel desde 2021 en amplia desaceleración no y me apareció curioso esto no las ofertas de empleo de los eeuu cayeron en abril a nivel más bajo en más de tres años en consonancia con la con una desaceleración gradual del mercado laboral o sea ahora estamos en junio y tenemos los datos de abril o sea los hace un mes para decirlo así estamos a primeros de junio tenemos los datos de todo abril y hemos tenido en medio el mes de mayo todos estos números la de economía los tienen retrasados en un mes pueden pasar muchas más cosas o sea ahora en en mayo lo mismo hemos tenido más de desaceleración en la economía pero los números están retrasados por eso dicen muchos economistas que cuando la reserva federal empieza a tomar medidas muchas veces puede ser muy tarde y cuando toman medidas tienen que tomar medidas muy drásticas porque los números realmente están retrasados y hasta que toman ellos medidas pues van empeorando todavía no y entonces tenemos esta pregunta que va a hacer ahora jerón paul creo que tienen el 12 de junio creo que tiene esta reunión para decidir sobre los tipos de interés hay una economía débil parece no que vamos hacia una economía débil que esos buenos lo que quieren no hacernos más pobres que no haya trabajo los sueldos muy bajos gastarlo lo justo para sobrevivir y no tener para gastar más para no crear esa inflación con todo el dinero que están en el mercado no ya sabemos que da igual el número de dinero digamos que está imprimido si no se utiliza si está ahí parado en los bancos debajo los colchones nadie lo gasta pero en cuanto se gasta y lo ponemos en circulación ahí es cuando sube la inflación pues es lo que quiere jerón paul que la gente no gaste entonces para no gastar básicamente quiere que no tenga dinero para gastarlo y vamos hacia ese escenario no pero la inflación no están los números que ellos quieren no quieren que a la vez con esta desaceleración de toda la economía baje la inflación también pero no baja esos números no ha bajado todavía los números que ellos quieren entonces qué van a hacer ahora el 12 de junio van a bajar tipos no van a bajar tenemos que estar pendiente de todo eso no pero bueno vamos con lo que con lo que hablamos ayer por ejemplo warren baffet no versar juan hathaway sí que ha bajado un 99% no han tenido ese ese bug en la bolsa no contra el dólar pero sí que es verdad que en el mundo o sea no ha sido ningún fallo no sí que ha bajado un 99% en contra de bitcoin y tenemos aquí el gráfico no en contra bitcoin desde 2015 sólo no si contamos desde 2010 ya ni hablar no o sea tenemos aquí este este gráfico no y vemos aquí la bajada en contra de bitcoin si lo si lo medimos en contra mí no así que no hay nada que haya podido competir con bitcoin los últimos diez años y si contamos 15 pues peor todavía que más estos 7 efe es no porque vemos el precio de bitcoin que ha subido no ayer bastante y tenemos 858 millones que se han comprado entre todos los 7 efe es ayer no incluso de gbtc hemos tenido 28 millones no y en total 886 millones no y tenemos este gráfico es el segundo día no este ha sido el día más alto por encima de mil millones no y este es el segundo día con tanto flujo o sea ingresos en los 7 efe es no y viene después de 1 2 3 4 5 días con menos de 100 millones pues de repente pum casi mil millones no eso es que hay interés a interés y los inversores quieren quieren bitcoin no no hay duda no se habrán despertado han visto que el precio es bajo se habrán educado lo que sea y han dicho mira tenemos que comprar porque esto no va a parar aquí no y tenemos aquí la tabla de todo lo que se ha comprado hay beat 274 no que estos son black rock fidelity 378 bit be creo que es bitwise no 61 millones arc 138 millones no bastante bien por arc también aquí tenemos alguna algunos en 0 y aquí gbtc que ya sabemos que normalmente sale no aquí tenemos mirar 124 31 105 pero luego tenemos algún día ya están cambiando un poquito las tornas no tenemos salidas pero también entradas y vamos a llegar en un punto cuando solamente vamos a tener entradas por gbtc y por todos lados no así que un día muy bueno de los de los 7 fes y se ha visto reflejado en el precio no ayer ayer subimos de 68 6 a 71 y pico no o sea 2000 2000 y pico dólares son un día y ahora parece que seguimos subiendo no qué más noticias sobre los 7 fes tailandia aprueba su primer etf al contado de bitcoin no la comisión de bolsa de valores de tailandia la sec no de tailandia respaldó al min al administrador de activos one asset management one one am para introducir un etf de bitcoin según el bangkok post el one bitcoin etf fund está programada para ser distribuido entre 31 y 6 de junio estamos al 5 de junio no entre hoy y mañana posiblemente empiece a operar tenemos tailandia tenemos australia tenemos bueno eeuu hong kong china por ahí también lo que han que están comprando no van a tener pienso yo los flujos de dinero que tenemos en los eeuu pero poquito a poco un poquito de todas las partes van sumando no así que en breve vamos a tener que seguir australia eeuu hong kong y tailandia a ver si a ver si alguien se pone a seguirlo y podemos sacarlo aquí en en este canal no bueno vamos con esta señal no porque vistas esta señal por parte de los mineros no hay aquí una una señal no estas cintas del hash de los mineros que nos da una señal alcista desde que el bitcoin tenía 25 mil dólares de precio y tenemos esta señal este gráfico que tiene aquí unas unas métricas de una media móvil de 60 y de 30 días y una capitalización ocurre cuando está de 60 baja por debajo de la de 30 no señalando una una señalando que los mineros entiendo yo que dejan de vender no dejan de vender bitcoin han capitalizado han bueno han vendido todo lo que han tenido que vender y de aquí si los mineros no no venden es como que el precio según esta señal este gráfico empieza a subir no vemos aquí estas dos medias no que que bajan una debajo de la otra aquí en agosto septiembre de 2023 no y es cuando ya saben lo que pasó a finales de 2000 de 2023 incluso a principios de 2024 el precio de bitcoin ha subido y ahora mismo pasa lo mismo no tenemos aquí esta capital si la capitulación no no capitalización capitula capital capitalización bueno están capitulando los los mineros creo que así se traduce no cuando ya dejan de vender no y posiblemente esta sea una señal estamos en 70 mil dólares y una señal de que el precio de bitcoin va a subir tenemos más y más y señales tanto gráficos gráficas como o sea indicadores técnicos como eventos fundamentales en la cadena de bloques de bitcoin que nos dicen que o sea todo nos dicen o nos ponen en camino de que bitcoin va a subir otro gráfico que tenemos aquí es la tenencia ya que hablamos de los mineros la tenencia de bitcoin por los mineros no pido perdón otra vez por los ruidos parece que habrán empezado más todavía espero que no moleste mucho bueno la oferta minera de bitcoin se encuentra en su nivel más bajo en 14 años las tenencias de bitcoin de los mineros están en declive cayendo un 50% desde sus máximos han pasado más de 5000 días o 14 años desde que la reserva de bitcoin de los mineros estuvo tan baja o sea hace 15 años para dar un poco de contexto hace 14 años a todos y todavía estaban activos no no existían altcoins obama era presidente y pasar pasarían otros 10 años hasta que michael saylor comprará su primer bitcoin o así que aquí tenemos no este gráfico con con todo lo que tienen los mineros no tienen que vender tiene un negocio tienen que vender tienen que sacar dinero para pagar las instalaciones electricidad etc etc pero vemos que tienen menos y menos y menos bitcoin no y por eso entiendo yo que llega a un punto que ya no van a vender ellos también están en el negocio de acumular bitcoin al fin y al cabo porque saben el valor que tiene no y que más gráficos tenemos por aquí bitcoin si llega a 71 3 mil dólares 800 millones de dólares de bitcoin serán liquidados no por estas posiciones apalancadas en bitcoin no si liquidamos todo eso el precio bitcoin puede llegar otra vez a máximos históricos incluso sobrepasar no estamos en 71 mil 71 mil 48 no pero hemos estado en 71 mil 339 o sea ya llegamos ahí digamos no digamos que ya hemos llegado ahí y muchas veces yo veo todo esto sí que lo saco aquí pero no veo yo no sé si la gente ve que el precio llega ahí y salen de las operaciones y realmente no se liquidan todos todo esto se liquidan menos no sé realmente lo que pasa ahí pero vamos a ver vamos a ver si llegamos a 71 3 o 71 5 algo así no porque no será un número exacto será una será una un rango no de precio cuando se liquidan todo esto y a ver si es verdad que no se nos empuja el precio de bitcoin hacia arriba más sobre el halving sobre mineros no todos miramos el halving como el punto de partida de una subida en el precio de bitcoin pero realmente son las elecciones de los eeuu donde comienza la diversión no tenemos aquí aquí más o menos calvin con elecciones más o menos las mismas fechas no 2016 igual al principio halving y a finales elecciones y después de eso empezó la diversión en 2020 más de lo mismo halving y elecciones a finales de año y cuando empezó todo hacia 2021 y parece que estamos en el mismo escenario hemos tenido halving a finales de año las elecciones de 2024 estamos esperando diversión a finales de año a principios de 2025 incluso todo el año 2025 porque no y más sobre más sobre esta liquidez la m1 no hablamos sobre este usuario tec de este analista no que cuando la la m1 digamos el dinero más líquido global no sube por encima de esta resistencia no es cuando empieza pues otra vez la diversión que es lo que pasó en 2017 y en 2013 no dos veces y no pasó en 2020 porque realmente aquí no hemos subido por encima y nos enseña aquí también este este patrón no está como le llaman aquí a ver si dice cómo se llama si estamos asistiendo a una ruptura de una brecha de cinco años contra la liquidez no bueno esto lo hablamos pero si no tanto está esta resistencia aquí no se está formando no esta formación que no sé cómo la llaman una megáfono no sé cómo la llaman esta formación y tenemos aquí este ejemplo no porque cuando rompemos hacia arriba no rompemos retesteamos y luego sube hacia arriba y es lo que estamos esperando ahora mismo en el precio de bitcoin estamos esperando esta rotura del dinero m1 esta liquidez que tiene que entrar en los mercados posiblemente sea empezar empezando ahora desde junio con esta bajada de tipos de interés en los eeuu ya sabemos que hemos tenido unos artículos que el banco central europeo ya ya ha dicho que iba a bajar los tipos lo bajaron en suiza y suecia algo así el banco central del reino unido también dijo de que iban a bajar ahora en junio o sea la parte europea casi todos supuestamente ahora en junio van a bajar los tipos de interés o sea ahí va a entrar algo de liquidez en los mercados pero sabemos que los eeuu son los que mandan y estamos esperando que allí es donde bajen los tipos de interés y podemos tener esta diversión incluso antes de fin de año cuando vienen las elecciones vienen las elecciones y empujamos la fiesta más arriba y tendremos que tener cuidado en 2025 que es cuando viene la resaca no y hay que tener hay que tener cuidado con eso bueno vamos con los comentarios porque habéis dejado algún comentario interesante aquí vertillo últimamente no me sales en el timeline notas una bajada de visualizaciones por casualidad la verdad que sí pero yo lo estaba yo lo estaba relacionando realmente con el mercado porque sí que he notado que cuando el precio de bitcoin sube no a finales del año pasado entrando en 2024 el bitcoin ha subido mucho y he notado esa subida de de visual visualizaciones y de seguidores en el canal no baja al precio de bitcoin ya nos amargamos un poquito pensamos que ya está hasta aquí hemos llegado no hacemos picos más altos mucha gente ya deja de de ver todo esto no y lo estaba relacionando con eso pero bueno puede ser por por varias razones no pero sí sí te si tú te suscribes y le das a la campanita pues siempre te tiene que salir mi mis vídeos bueno nadie nadie no me habéis matado 10 horas de meditación con sailor moon si ese vídeo los últimos seremos los primeros así es miriam dac daco 89 el dicho de los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos lo dijo jesús y está en la biblia mateo 20 16 así es eso viene de la biblia ld hola radu y demás miembros este próximo domingo tenemos elecciones al parlamento europeo a pesar de que poco o nada creemos en general siempre habrá excepciones en los políticos actuales dado que hay que votar qué partido creéis que beneficia más a bitcoin o al menos no lo perjudicaría yo no tengo ni idea la verdad pero de hoy hasta domingo voy a ir preguntando en distintos foros a ver si rasgo algo y así oriento mi voto pues hace eso porque yo tampoco tengo ni idea yo sigo la economía macroeconomía de los eeuu que es lo que lleva todo el mercado global y mundial así que poco me importa lo que pasa en europa pero si sería interesante saber aquí cuáles son más pro bitcoin digamos y nos puede realmente dar esa ventaja y ayudar a nuestro portofolio no bueno sabos arend dice uno que imprima como si no hubiera un mañana yo diría que cualquiera de los actuales valdría tanto si son socialistas de derechas o socialistas de izquierdas básicamente nos dan a escoger entre peste y el cólera la cuestión más bien sería cuánto tiempo más se podrán soportar las consecuencias yo voto con los pies un saludo y suerte si votamos con los pies salimos de la lista nos da igual además derechas o socialistas vemos que da igual a quién van a elegir tanto los eeuu europa parlamento europeo lo que sea el problema existe no pueden hacer otra cosa que imprimir más dinero para no colapsar no y ahí es donde nosotros tenemos que saber eso y la verdad protegernos con activos reales duros que no sufren inflación y se beneficia de la inflación y por eso canales como esto para llegar a más gente que se den cuenta de esto porque si no tienen activos su poder adquisitivo del dinero de papel de estos papelitos que ellos tienen no hace nada más que perder 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 valor adquisitivo se hacen más pobres ya no pueden comprar tantas cosas el año que viene que pueden comprar ahora con el mismo billete de 20 50 euros o dólares o lo que sea por eso darle a like compartir suscribirse al canal para llegar exactamente a esa gente y a ver si aprende no bueno ld nos da un like seguimos formándonos y por favor fórmate y pon un comentario a ver qué partido te dice que más o menos nos puede apoyar un poquito y por qué no podemos votar buena parte de bitcoin y un confías en alguna altcoin por ejemplo polka dot daría tu opinión sobre ella raf 4400 polka dot es un proyecto de que tuvo esta explosión el ciclo pasado que es este este blog que quiere hacer interoperabilidad entre todos los demás blogs en se entiendo yo no y pero desde el año pasado la verdad que no ha tenido mucho tirón mucho mucho éxito no y porque han salido muchos muchos más proyectos que quieren hacer interoperabilidad salió chain link con el cc ip salió axelar que lo tenemos en otro portafolio hay hay varios proyectos que quieren hacer interoperabilidad entonces tienen más competencia y nos guste o no siempre son los proyectos nuevos que se crean entre un ciclo y otro que tiene más tirón el último ciclo no los que vienen de ciclos anteriores como polka dot no y más si tiene competencia no como tiene en este caso no es un buen proyecto es un proyecto válido no no lo podemos en duda y yo no entré en el ciclo pasado me perdí la subida y la euforia con polka dot no volví a comprar entonces no lo tengo ni en mi portafolio ni en este de prueba que tenemos pero es un buen proyecto no al fin y al cabo cuando venga la euforia seguramente va a tener ganancia ahora si va a tener ganancias igual que el ciclo pasado o si va a sobrepasar su pico anterior no lo sabemos no pero pero bueno seguramente que sepas tú más que yo sobre polka dot si lo tienes seguramente estás tú más puesto que yo así que esa es mi opinión y yo tengo yo he hecho también este y todavía estoy aprendiendo y he hecho esta equivocación de tener muchos proyectos del ciclo anterior no porque no vendí en él en el ciclo anterior entonces los llevo arrastrando y tengo algunos que sí que parece que se están recuperando pero los que más funciona ya vimos en todo esto gráfico no lo que más funcionan son los que se han creado este este año no hay algunos que sí que vienen de ciclos anteriores no y pero muchos que suben son proyectos nuevos que no tienen no tienen tenedores de monedas de ciclos anteriores que puedan vender en cuanto sube el precio venden un poquito baja otra vez no sé qué y y es la es la dinámica de los ciclos no entonces yo intento no comprar monedas de ciclos anteriores no compro monedas nuevas que se han creado ahora en las narrativas de que funciona este ciclo esperando que esas ganancias pero también tenemos proyectos de ciclos anteriores que hemos visto que se han recuperado bastante bien desde el principio de 2023 y han sido pues se inyectiva han sido solana ha sido chain link ha sido avalanche no todos estos son de ciclos anteriores pero se han recuperado bien no cosas que no puedo decir de polka dot a propósito vamos a ver vamos a ver polka dot polka dot que es dot vamos a ver a máximo ahí tenemos no el pico y si cuando se ha recuperado todas las demás no han subido un poquito aquí creo que lo veis bien por mi cámara no a ver solo navegador darme un segundo hacemos así ahora si no vemos aquí que se ha recuperado un poquito aquí a finales de 2023 2024 con todo el mercado alcista que hemos tenido en las monedas alternativas pero no ha llegado ni de broma a ya no digo a picos de aquí pero yo que sé llegar un poquito más arriba no cosa que inyectivo avalanche todo esto sí que sí que lo han hecho no han subido bastante más así que bueno esa es mi pequeña teoría o análisis sobre polka dot gracias por estar aquí darle a like darle a compartir el vídeo para llegar a esa gente que se tiene que educar y comprar activos porque lo que nos está viniendo lo que nos está viniendo va a ser un poquito feo y protegernos un poco así que gracias de nuevo like compartir suscribirse al canal y vamos a seguir este plan que tenemos trabajar ahorrar invertir repetir nos vemos en el siguiente vídeo